Atención, esta es una noticia de última hora. Mañana se aplicará toque de queda de 24 horas decretado por la gobernación de Santander. Así lo reiteró Mauricio Aguilar Hurtado, el mandatario de los santandereanos, quien indicó también que hay otros cambios en esta medida preventiva durante este tiempo de pandemia del COVID-19. Esto dijo el gobernador. No, no, no. Y la vida de todos nuestros seres queridos y desde luego seguir cumpliendo las normas del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional. Santander se queda en casa. Unidos paramos el coronavirus y la campaña de Santander siempre contigo. Quieres llegar con este mensaje de solidaridad, pero también de prevención para todos nuestros hogares.